Les contaba, el sábado, bueno, pusimos un economista, lo sacamos también a Fernando Sabore, que yo sabía, imagínate hace cuántos años que lo conozco a Fernando, digo, Fernando debía estar recaliente, efectivamente estaba recaliente, estaba ahí con su libretita, diciendo, vos fijate, todo lo que yo voy bancando al barrio, andá a una cadena, a ver quién carajo te banca. Y el almacenero recibe la lista de precios, o sea, es ridículo que estemos hablando de esto, porque vos sabés que el almacenero le va a agregar el mínimo porcentaje posible porque tiene que competir también con el barrio, pero decir que el almacenero es el culpable de lo que pasa, es delirante. Bueno, me imagino que debés seguir enojado, Fernando, querido, lo tenemos en línea, Fernando Sabore, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tu fin de semana cómo fue? Gustavo, ¿cómo estás? Me imagino, recaliente, ¿no? Estamos mal, y te digo que yo soy uno más de 26.000 comercios que hay en Provincia de Buenos Aires, soy uno más de 60.000 comercios que hay en la República Argentina. Mirá, cuando Matías Tombolini, el secretario de Comercio, dio esas declaraciones, el teléfono caminaba directamente, caminaba, caminaba solo. Porque además de que mentira, te tira la gente en contra, porque va a venir un jubilado, va a decir, si vos, Fernando, vos, yo, el culpable, porque lo dijo el tonto este. Pero es delirante. Pero igual creo que hoy la gente... Se da cuenta solo. Sí, sí, yo creo que hoy, viste, como que antes salía un programa como Precios Cuidados, que fue a la cabeza con un montón de sombreros, que siempre fracasó. Y digamos que, bueno, la gente era como que estaba entusiasmada, con el que te preguntaba, viste, o venía y miraba la lista, porque dicen, miren la lista, hoy la gente no le da más pelota a nada, porque no les cree, ¿me entendés? Y yo, en algunos programas de televisión, tuve la oportunidad de decirlo, mirándole la cara a los políticos, sepan de que uno está todo el día detrás de un mostrador, y gracias a Dios, gracias a Dios, no tengo banderas políticas. Yo respeto a todos los gobernantes porque los eligió el pueblo y yo los respeto. Pero no tengo banderas, entonces, no sé, no tengo compromiso de decir lo que tengo que decir, ¿me entendés? Y les dije, sepan de que la gente, yo estoy detrás de un mostrador todo el día, y la gente no les cree, pero no les cree a ustedes, ni a los que están enfrente, ni a los que están al costado. ¿Te pudiste comunicar con Tambolini? No, no, no lo llamé tampoco, porque la verdad que para llamarlo y pelear no tiene lógica. Yo con Matías tuve la última llamada antes de Precios Justos, y tuve una discusión, un intercambio de palabras, no me gustó lo que me dijo, así que bueno, me cortó el teléfono y bueno, nada, listo, ya está. Ser respetar es una autoridad, pero la verdad, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Que estamos todos enojados? Sí, él lo sabe. Él sabe que lo que dijo, ya la vez anterior había hablado, que dijo, me voy a poner más enérgico, voy a salir a hacer controles estrictos. Pero yo se lo había dicho sentado con él, Matías, vos querés venir a controlarnos, vení a controlarnos. Vení, que yo te voy a dar la boleta donde yo pagué 835 pesos la botella de aceite de litro y medio, andá con la boleta y decir al mayorista, ¿por qué me lo vendí 835? Y que el mayorista te muestre la boleta. Y vas a encontrar ahí si hay algún formador de precio o algún pícaro en la cadena. Yo soy el más fácil de todo, porque vos me agarrás la boleta, vas y mirás mi góndola y lo vas a ver que lo vendo a 1050 pesos. Ahí está, ahí está mi rentabilidad. Ahora, buscá la rentabilidad del mayorista y del mayorista vas a tener la rentabilidad que sale de fábrica. Es fácil, no es tan complicado, porque esto no se frena más. Matías le decía, ¿por qué nosotros pagamos 835 pesos a la botella de aceite? Y el Iper la vende a 4.30. Y me dicen que hay 28 millones de litros subsidiados de aceite. Bueno, el 50% para el Iper y el 50% para el comercio de proximidad. Digo, Matías, no nos llega a nosotros. Ahora, yo digo una cosa. Si es un subsidio, que es verdad, no sé si es verdad, que sale del Estado para que se subsidie, valga la redundancia, ese producto para que a mí me llegue barato, para que yo lo pueda vender barato, es como que yo le presto plata a uno de tus compañeros, pero te la doy a vos para que le llegue. La otra vez le voy a llamar a tu compañero y le voy a decir, che, te dio la plata, Gustavo. Y si tu compañero me dice, no, bueno, le voy a llamar por teléfono y me dice, Gustavo, ¿qué pasó con la plata que te di para nuestro compañero? ¿No es cierto? O sea, lo dije en una cosa muy sencilla, pero es hacer un seguimiento de un subsidio que es dinero del Estado, y si es dinero del Estado, es dinero de todos. En consecuencia, no me dieron bola. No me dieron bola. Entonces, yo les explicaba, no puede ser que el comercio de proximidad, que es donde compra la gente común, y también el más humilde, porque no vas a ver un hipermercado en un barrio muy pobre, es cierto. Sin embargo, nosotros estamos... ¿Por qué tenemos que cobrarle más caro el aceite? Al que más necesita, a ese le tenés que romper la cabeza, porque vos sos el que tenés que direccionar esto. Yo le sacaría, no digo que le saco el subsidio al hipermercado, pero si el hipermercado está subsidiado, nosotros también. Así, el más humilde, que capaz que ni siquiera puede ir a un hipermercado, porque tiene que tomar los colectivos, o porque no tiene un par de zapatillas decente como para entrar, porque te miran. ¿Por qué decían que acá lo recibimos con todo el cariño? Que compra la botella de aceite también barata. ¿Qué problema tuvimos con el aceite? Lo tuvimos, lo tenemos, y lo vamos a seguir teniendo. Me he reunido con empresarios. Me he reunido con empresarios. Porque me decían... Hay empresarios que me decían, por favor, no pongas más mi botella frente a las cámaras. Y los empresarios me decían que a la Secretaría de Comercio no le interesa el comercio de proximidad. Y si está claro, porque salen las propagandas diciendo yo pago lo que es justo adentro de un hipermercado, que dicen las declaraciones que el hipermercado cumple, entonces ya está. Están direccionando marquetineramente para hacer un circo y resguardarse en eso. Si sabés que una empresa puede poner 4 o 5 artículos dentro de Precios Justos y todos los demás lo están bombardeando a dos manos. El hipermercado está caro y nosotros estamos caros. Ahora, no es el programa. El programa no sirve para nada porque ya fracasó. Gustavo, esto fracasó. Esto llamó Precios Justos, llamó Precios No Sé Cuántos. Es la cabeza con distintos sombreros. Desde que éramos chicos, viene pasando esto y no funcionó nunca, ¿por qué va a funcionar ahora? Ya sabés que no. Fernando, ¿cómo te va, Raúl? Vázquez te saludó, es un placer. Hola, Raúl. Me pongo en tu piel y digo que, bueno, yo no sé si están atentando ya de manera, digamos, adrede, ¿no?, contra el comercio de cercanías, como se le dice, y uno con cariño le dice almacenero, ¿no? Porque también te escuchaba el sábado planteando el hecho de que vos te estabas bancando la rentabilidad, perder tu rentabilidad, poniendo tu bolsillo cuando fuiste a comprar al mayorista, ¿no? Eso también es atentar contra tu vida, no solo de alguna manera están atentando contra el más humilde, contra el que posiblemente no tiene tarjeta de crédito y tiene que ir al almacén, contra el que vos decís, bueno, tiene que tomarse dos colectivos, contra el que no puede comprar para todo el mes y no puede ir todo el día al supermercado, entonces va al almacén que le queda la vuelta. No solo contra ellos, sino también contra ustedes, contra el almacén, ¿no? Yo sabíamos que esto, bueno, vos viste que hace un tiempo también el presidente dijo que hay algunos que estaban medio caritos, o sea, es como que están enfocados en echarnos la culpa y la verdad que, bueno, nada, es como que uno trata de resistir porque, en definitiva, ese almacén que vos ves en tu barrio, en la esquina o a mitad de cuadra, es el sustento del trabajo de una familia y parece que dentro de ese techo, debajo de ese techo, trabajan tres personas, su esposa, su hijo, como en el mío, pero la realidad es que nosotros damos más trabajo que eso porque todos los repartidores, movemos una importante cantidad de gente que depende de nuestro negocio también en la venta en forma económica. Entonces, nada, es como que uno se levanta toda la mañana, a las 7 de la mañana, te lavas la cara, tomás tu mate y te fuiste a recorrer el espinel de todos los mayoristas a ver en cuál tiene un numerito más o menos potable, venís, traés la mercadera y... ¿Cuánta gente tenés en el cuadernito ese que tenés? Es una función social esa. ¿Cuánta gente tenés anotada? Y calcularle que por lo menos 50 personas, lo que pasa es que yo tengo, o sea, yo se lo plantea a la gente que no puedo tener una cuenta mensual porque literalmente me fundo. Entonces, es ese aguante de 4 o 5 días, ¿viste? Che, che, me faltan 4 días para cobrar. Bueno, ¿qué necesita? Porque son clientes de todos los días, son los que me dan de comer. Y bueno, cobran y como el fiadito ese puede ser de 3.000, 4.000, o algunos mucho menos, me pagan y seguían comprando. Yo creo que es un poco cuidarnos entre todos, tratar de yo humildemente dignificar la dignidad de ese laburante que le faltan 4 días para el cobro, y bueno, llévalo, después me lo da. Me gustaría que en ese momento, ¿no? Ahí en esa charla tuya, sentado en frente a tu caja registradora, y está la jubilada que te está pidiendo eso, que en ese momento esté Tambolini ahí charlando y que le diga, señora, la culpa la tiene él, ojo. Sí, 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 está igual. O como vos decís, Fernando, andá el hipermercado a que te anoten para dentro de 4 días, a ver si esa función social del almacenero, que parece un título grande, pero eso sí, es una función social la de ayudar también al tipo que nos llega a fin de mes, a ver si ese favor te lo hace el supermercado, ¿no? Vos sabés que hace como un mes atrás, más o menos, ¿no? Yo tengo 39 años dentro de mi negocio. Imaginate que he visto chicos crecer como he visto señores y señoras que con su bolsito se iban a trabajar todas las mañanas y te gritan, chau, chiche. Y de repente, bueno, pasaron 39 años y muchos se jubilaron, terminaron su... Y el otro día, el otro día, hace como un mes atrás, viene un señor y me dice, que lo conozco de toda la vida, imaginate, y me dice, chiche, te tengo que pedir un favor. Digo, sí, decime. Me dice, necesito que si me podés aguantar unas cositas hasta que cobre la jubilación. Bueno, dale, ningún problema. Y empezamos a hablar, ¿no? Y entonces el señor en un momento, viste, ya se empezó a poner mal y se empezó a poner triste, ¿no? Me refiero. Y me dice, vos me viste pasar todos los días por acá. Todos los días te levantaba la mano o te gritaba. No falté un día a mi laburo. Fui un buen empleado. Nunca tuve una queja de mi patrón. Me jubilé. Ahora cobro una jubilación que no me alcanza. No me alcanza que compro los remedios y la pastilla que tengo que tomar dos veces por día la tomo una sola vez. Que mis hijos me quieren ayudar y me llaman. Le digo, no, te tengo, tengo. Y mis hijos también no están bien económicamente para ayudarme. Y terminó poniéndose a llorar, ¿me entendés? Entonces, todas estas cosas las vivimos en un mostrador, en un comercio. Imagínate que te da ganas de decir, llévate el negocio, hermano, págamelo cuando quieras. Pero te quedás mal, ¿viste? Te quedás mal. Porque decís, puta, loco. Yo soy testigo de que se supone que ya a esa altura uno está relajado, tranquilo. Quizás llega la jubilación sin este... No es que te sobre, tampoco uno pretende ser millonario. Pero por lo menos para no tener esta clase de dolor de cabeza. Laburó toda la vida para eso. Bueno, pero qué querés. Si están cobrando una jubilación, igual que un laburante está cobrando un sueldo, y todos los días le cambiamos los precios, y obviamente que la jubilación se la estamos destruyendo. Literalmente se la estamos destruyendo. Entonces, obvio que el hombre ahora, en definitiva, está arriesgando su vida y su salud porque dice el médico que tiene que tomar dos pastillas y toma una. Y toma una, ¿me entendés? Y sé que muchos no lo compran, no lo compran en el medicamento porque viste que en un barrio nos conocemos todos los comerciantes. Entonces, José, el farmacéutico, que todavía tiene más años que yo, nos conocemos de toda la vida, y José, le digo, che, José, ¿cómo anda la venta? No, floja. Y yo, pero cómo, ¿no se enferma la gente, hermano? Y no, chiche, la gente compra menos medicamentos porque lo hace estirar. ¿Cómo habla de estirar? Si el médico te dice que tenés que tomar dos veces por día, tenés que tomar dos veces por día, no te va a decir que tomes por las dudas. Y estas son las cosas que están pasando en Argentina. Pero Tom Borini va a tener una jubilación del Estado, así que no va a tener estos sufrimientos. No, igual, yo creo que Matías, yo, te digo, me he sentado varias veces con el secretario. Nada, pensé que venía con muchas ganas, que tenía, pero yo lo veo como que es una persona que, yo no soy nadie, no soy nadie, pero he pasado por tanto secretario ya, que la verdad que lo veo que, no sé, o le falta decisión o no se la permiten tomar, no sé cuál es la falla. Una vez estábamos tomando, me invitó a tomar un café, y ahí en Capital le pasaba a la gente y nos reputeaba a los tres que estábamos sentados ahí, y yo le miraba a la gente, y yo le dije, ¿qué tengo que ver, viste? Hasta que en un momento pasó una señora y le dijo, vamos, Tom, voy a levantar el país, y le dije, pagar un café, hermano. Señora, fue buena con vos, viste. Pero qué sé yo. Nada, chicos. Fernando, querido, ojalá salgamos de esto pronto. Te mando un abrazo grande. Un placer hablar siempre. Es como tomar un café entre amigos. Exacto. Es así. Gracias. Que tengan un bonito día. Igualmente. Fernando Sabore, el presidente de la Federación de Almacena de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.